La FIFA es la institución encargada de realizar uno de los máximos eventos deportivos del planeta, la Copa Mundial de Fútbol. Su organización y desarrollo conlleva grandes retos, pero hoy lo más importante es la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos de las miles de personas trabajadoras involucradas en torno a esta celebración. En el pasado, la pelota se ha manchado por las múltiples violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el ámbito laboral. Por ello es necesario tener en el cuadro titular a la clase trabajadora de los diferentes sectores involucrados, como albañiles, personal de mantenimiento, equipos de producción, animadoras, cocineras, vendedores de alimentos, transportistas, recepcionistas, guías turísticos, trabajadores de maquila, entre otros. También se han dado violaciones a los derechos humanos en razón de género. Si bien las mujeres han ido ganando posiciones en el mundo del fútbol, aún hay mucho trabajo por hacer, no solo en la cancha, sino en todos los ámbitos donde ellas están participando, para que su voz sea escuchada, exista igualdad sustantiva y sus derechos estén plenamente garantizados. La FIFA no puede volver a fallar, y aunque falta un largo camino por recorrer, en los últimos años ha desarrollado una estrategia mediante su política de derechos humanos, conformando en 2017 un grupo asesor de diferentes partes del mundo. El informe independiente Ergon y la estrategia de derechos humanos de la candidatura unida México, Estados Unidos y Canadá para la Copa Mundial de 2026 señala que los mayores riesgos están en la cancha del sector laboral, es decir, en la protección de los derechos humanos de la clase trabajadora. Entre estos derechos se encuentran un salario digno, seguridad social, trabajo estable, tiempo de descanso y salud en el trabajo, además de contar con los derechos laborales colectivos, que mejoran nuestros derechos a través de la organización como el derecho a la sindicación, la negociación colectiva y la huelga. Por ello, es muy importante que todas y todos conozcamos nuestros derechos como personas trabajadoras de cara a la próxima Copa Mundial 2026. Debemos saber bien cuáles son las leyes que nos protegen para que no nos metan gol. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas junto a la Organización Internacional del Trabajo fungen como un árbitro mundial, ya que marcan falta a través de diferentes observaciones hacia los gobiernos para que nuestros derechos laborales se cumplan en todos los niveles. En México, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo son nuestros principales instrumentos para la defensa de nuestros derechos. Asimismo, la FIFA cuenta con mecanismos para que cualquier persona pueda presentar quejas en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos en el marco de este evento. El partido por nuestros derechos comienza ahora. Hay que apropiarnos de ellos, informarnos exigirlos y ejercerlos, recordando que esto solo se puede lograr si jugamos en equipo. Vamos todas y todos juntos a ganar este partido. Deja la banca, entra al juego y domina tus derechos. Gracias por ver el video.